Estamos con el Dr. Pablo Emilio Cruz Casallas, Director General de Investigaciones de la Universidad de Los Llanos. Cuéntenos acerca de la nueva categorización de los grupos de investigación de Colciencias. Bueno, como es de conocimiento público, recientemente Colciencias publicó el resultado de la medición de los grupos de investigación correspondiente a la convocatoria del año 2010. Con satisfacción debo registrar que la Universidad de Los Llanos pasó de tener 11 grupos escalafonados a tener hoy 23 grupos escalafonados. Uno de ellos en la máxima categoría de escalafón, la categoría A1. ¿En qué facultades están estos grupos exactamente? Afortunadamente los grupos se encuentran en todas las facultades de la universidad. Sin embargo, en la facultad que tiene la mayor cantidad de grupos es en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Hay que destacar en esta oportunidad el hecho que algunas facultades que no figuraban con grupos escalafonados hoy tienen ya grupos escalafonados. Esto sin duda nos da una mayor posibilidad de apoyo para los registros calificados de los programas que ofrece cada facultad así como para los procesos de acreditación de alta calidad de los mismos. ¿Cuáles son los retos en cuanto a investigación aquí en la Universidad de Los Llanos? Desde luego si miramos las estadísticas generales de producción científica, la Universidad de Los Llanos no tiene una figuración importante. De hecho está más arriba del puesto 360 en el escalafón latinoamericano. Por lo tanto el reto es que esos grupos que hoy reciben su reconocimiento generen mayor producción y sobre todo producción de calidad que les permita mayor visibilidad y por lo tanto un mayor reconocimiento en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno desde la Universidad de Los Llanos, la Universidad de Cara a la Sociedad para Zoom, Canal Universitario Nacional.